Adriana es una mujer que además de su belleza natural, posee un talento increíble en el área de la cocina. Y César Román es un maestro culinario con un corazón tan grande como los kilitos de más que pesa. Sin duda alguna no están destinados el uno para el otro, pero la pasión por la cocina los llevará a conocerse muy de cerca. Pero es Carlos, doctor prominente y hermano de César, quien caerá hipnotizado por la belleza de Adriana. Mientras los hermanos luchan entre ellos por ganarse el amor de Adriana, es ella quien deberá decidir entre el apuesto doctor y el apasionado chef. Te tengo en salsa. Adriana es una joven chef muy estudiada con un futuro muy prometedor. Su hermana Patricia también trabaja en la cocina, pero su especialidad es única, los afrodisiacos. Las hermanas se llevan bien, pero cuando discuten de Tatiana, hija de Patricia, la historia se vuelve hostil. Hermanita, tú no ves que yo no quiero que te metas en mi vida. Yo no busco el papá de Tatiana porque no me da la gana, porque él no se va a hacer responsable por ella. Un día, Adriana entra en una competencia culinaria. Si esta noche logro ganar la competencia en el restaurante del chef Ferroni, este va a ser el mejor día de mi vida, mami. Usando su mejor receta, triunfa indiscutiblemente. Normalmente, la declaro ganadora de la competencia de Thanos. Y por ende, es contratada en el famoso restaurante de Ferroni. El empleo es tuyo. Es allí donde conoce a dos hermanos muy diferentes, pero igualmente enigmáticos. César Román es el chef principal del restaurante. Es un hombre muy inteligente y un verdadero maestro gastronómico. Pero tiene unos cuantos kilitos de más y pues muy poca suerte con las mujeres. Adriana, precisamente yo nunca he sido el alma de la fiesta, pues, es eso. Yo nunca he sido un tipo popular ni divertido. El hermano de César, Carlos Raúl, es un doctor muy buen mozo que se desvive por estar rodeado de hermosas mujeres. Pobre Adriana. Acaba de caer en la garra de Carlos Raúl Ferroni. Mientras tanto, Patricia y su cocina afrodisíaca le causan un infarto a un cliente y ella decide huir. Yo no quiero ir presa por asesina, Dios mío. Pero antes de partir, le deja a Adriana a su hija Tatiana. Si tanto te importa a Tatianita, ¿sabes qué? Quédatela, que la regalo. Y se ve obligada a revelar su gran secreto. Adriana, el papá de Tatianita es C.R. Ferroni. ¿Qué? Ahora Adriana necesita limpiar el nombre de su hermana. Yo necesito saber que mi hermana no es ninguna asesina. Y descubrir quién de los Ferroni es el verdadero padre de Tatiana. Resulta, mi amor, que C.R. Ferroni son los dos. Tanto César Román, el gordo, el chef, como Carlos Raúl, el médico. Inevitablemente, Adriana se enamora del hermoso Carlos Raúl. Pero Adriana termina con el corazón partido, después de un gran descubrimiento. Total, todos mis amigos, ¿qué hice? Y la aparición de la novia de Carlos, Minosca. Hoy, después de unos meses de ausencia, me estoy reencontrando con mi gran amor. El doctor Carlos Raúl Ferroni. El hombre que Dios mediante será el padre de mis hijos. Y con quien aspiro pasar el resto de mi vida. Desconsolada, se refugia en los brazos de César Román, quien se convertirá en su gran confidiente. Yo quiero que tú sepas que conmigo puedes contar para lo que sea. Mientras tanto, la rivalidad entre los dos hermanos se vuelve más fuerte. Ambos luchan por ganarse el amor de Adriana. ¡Era un caprichoso, Carlos Raúl! Y yo no voy a permitir que por un capricho tuyo, tú no hagas daño a una mujer inocente. ¿Podrá Carlos abandonar a su novia y volver con la mujer de sus sueños? Esta mujer me encanta, no me la puedo sacar de la cabeza, hermano. ¿Pendrá César la dicha de ganarse el amor de Adriana a pesar de su gordura? Las mujeres como Adriana solo combinan con hombres como Carlos Raúl. Acompáñenos en esta travesía de amor, humor y mucha sazón. Mientras descubrimos a quién escogerá a Adriana para amar. Te tengo en salsa. Gracias. Mientras descubrimos a quién escogerá a Adriana del mundo. Gracias por ver el video.